Y el aplauso para ustedes, que coro tan lindo La noche está fría, si está fría la calentamos Me llama pa' pedirme que te dé un tiempo y yo te lo voy a dar Pero si me ves feliz con otro, no vengas a reclamar Que estás aburrido, que andas confundido, que tienes que desconectar Que te vas con tu amigo pa' la calle y que me tengo que quedar Ah, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y lo voy a calentar como tú Ah, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y lo voy a calentar como tú Calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y tú lo sabes, calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y tú lo sabes, calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Muchas gracias Miami, gracias por haber venido, nos vemos en la próxima Calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle Calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle Calienta, a que tú no calientas, y si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda ¡Gracias!